Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Bueno, realmente ha sido súper duro, todos los partidos hemos salido a competir hasta el último segundo Tristemente nos ha pasado facturas, lesiones, cansancio Y hoy pues no pudimos salir con la victoria, pero más allá de eso creo que crecemos como equipo Como compañeras y le damos gracias a Dios por ese momento vivido Por toda la gente que ha venido a acompañarnos y creo que solo sacamos cosas buenas de todo eso Sí, lastimosamente creo que al final cansancio Tuvimos que haber tomado otras decisiones en el ataque, algunos fallos defensivos Que al final eso es lo que cuenta, gana el equipo que menos errores haga Y pues lastimosamente no nos tocó nosotros ganar Solo me queda decirle gracias, gracias y realmente de parte del cuerpo técnico Mis personas, mis compañeras, gracias porque de verdad se dejaron sentir Lo he dicho en entrevistas anteriores, han sido el sexto hombre en la cancha Y de verdad se los agradecemos Sí, realmente creo que ni el público se esperaba que estuviéramos compitiéndole a potencias Como Puerto Rico, Cuba, incluso nosotras mismas Pero sabemos que estamos en un nivel alto y que vamos a seguir trabajando para dar ese paso y lograr cerrar este tipo de juegos La verdad ha sido increíble Buena organización, buena logística Y nosotros los atletas que representamos al país, a toda esa gente lo hemos disfrutado Bueno, yo soy orgullosa de mi equipo por siempre trabajar duro en las prácticas Y estar enseñando en la cancha Fue un difícil partido, unos errores para terminar el juego Pero de todos modos nosotros felices Sí, México siempre tiene un buen equipo Siempre juegan con todos sus poderes Siempre es, vamos a... México va a traer esa energía No, la gente es tan bonita, yo nunca he jugado en frente de tanta gente Y tanta gente que es tan sincera con el apoyo Y nosotros felices, orgullosas Les damos gracias al apoyo a toda la gente Porque nosotros representar el país es lo mejor Y es especialmente en frente de tanta gente Pues yo siempre quiero ser mejor que hice en el partido Siempre tengo otras metas personal Pero lo que puedo hacer para ayudar al equipo lo hago La organización, todo fue tan lindo Fuimos a la inauguración y todo El día fue bien bonito Como hicieron todo, me encantó Me gustaría que lo hacen otra vez No sé, ni sé qué esperaba Pero estoy tan... No lo esperaba, no sabía Pero estoy feliz con la gente que llegó Y todo el apoyo en la inauguración Los juegos, cada juego no fallaron la gente Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Como les beaujas, el mapas del Día de la República ¿Qué es lo que hacen? No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Gracias por ver el video.